Como todos sabéis, este verano 2024 tenemos los Juegos Olímpicos de París. Y como no, la selección de Estados Unidos ya se ha encargado perfectamente de juntar a su Dream Team. Jugadores como LeBron, Curry, Anthony Edwards, Bama de Bayo, Jason Tatum... Son algunos de los que forman este gran Dream Team de la nueva generación. Y justo ayer tuvieron su primer partido amistoso contra la selección de Canadá, donde se encuentran Dylan Brooks, Shai y algunos otros. Y lo bueno es que ya han subido los highlights, así que como somos más rápidos que Flash, vamos a reaccionar en el canal para ver un poco cómo es este Dream Team y lo que ha hecho en su primer partido amistoso como equipo. No os hago esperar más y vamos con la reacción. Ok, gente, pues ya tenemos el vídeo aquí que vamos a reaccionar. Como estáis viendo, selección de Estados Unidos contra Canadá el 10 de julio, es decir, se jugó ayer, más rápidos que Flash, como ya he dicho. Vamos a empezar ya, que no tengo tiempo que perder y quiero ver ya qué tal este Dream Team. Vale, empieza Canadá ganando el salto inicial, ¿eh? Y Joel Embiid pechofriando un poquito, pero no pasa nada. Vamos a ver, primera jugada, Dylan Brooks. Vale, Pula, Midi, facilito, 2-0. Gana Canadá. Gana Canadá. Yo ya sé el resultado del partido, no lo voy a decir para no hacer... Ey, Shai. Shai dando de lo suyo, ¿eh? Shai que ha tenido una muy buena temporada. Ponerme por abajo en los comentarios si queremos que reaccionemos a sus highlights para analizarlo como jugador y tal. Ey. De momento parcial de 8-1, ¿eh? En el primer cuarto. Otro más. 11-1, ¿eh? Ojo con la selección de Canadá, cómo empezó. Empezó fuerte, ¿eh? Empezó queriendo callar boquitas de los Dream Teams, de no sé qué, no sé cuántos. Vale, Carrey ya está. Bro. Carrey pone la guirna del pastel, o sea... En el momento que Carrey dice, se acabó, es que se acabó. Mirad, gente. 11-1, ¿vale? Pide el bloqueo. Anthony Davis lo bloquea. Fake. Hace volar a R.J. Barrett. Y para adentro. Facilito. 12-4. Anthony Edwards. Anthony Edwards que tiene... Ey, diablo, cabrón. Madre mía, bro. Pedazo, jelly, pedazo. Tiene un primer paso de la hostia. Y luego el rectificado ese en el aire que le da tiempo a tomarse un café si le da la gana con el salto que tiene. Ok, Tatum. Vale, fuerte. Vuelte hacia arriba. Bien, bien, bien. 12-8. Estados Unidos se empieza a acercar un poquito más. Yo sinceramente... Ey, qué muy buena. Qué buen pase y qué buen mate. No sé por qué, pero tengo muchas y muy buenas expectativas con Anthony Edwards. Es un jugador muy joven. También aquí lo han puesto como titular, como starting five. Y la verdad es que tengo muy buenas expectativas de él. He hecho un temporadón. Ya sabéis que ha llevado a su equipo Minnesota a lo más alto y no ha conseguido clasificarse a la final por X razones de la vida. Pero él fue el que tiró bastante del carro. Y tengo muy buenas expectativas de él. No de que sea MVP. Tiene posibilidades. Puede llegar a ser MVP. Pero de que haga un muy buen papel en estas Olimpiadas. Otra vez. Qué buen pola. Y el tablero. A tablero que le da agua arriba del todo. El tablero y no sé cómo ha bajado eso. No sé cómo ha bajado eso. Y yo sinceramente voy con la selección de Estados Unidos. Básicamente porque Canadá... Me caen bien todos los jugadores. Menos de Dylan Brooks. Porque no me gusta su forma de jugar ni su forma de ser. Jugando, ¿eh? Luego como persona quizá... Es la mejor persona del mundo y todo lo que tú quieras. Pero no me gusta nada. Y ya hace que... Que le tenga un poco de rabia a la selección. Muy buen tapón de Holiday. Vamos a ver Lebrón. ¡Ey! Lebrón no ha salido como el starting five. Es verdad, ¿eh? ¡Epa! Madre mía, Lebrón, bro. Está fuertísimo el cabrón. Vale, Booker. Pull up. Ok. De momento. Primera vez que se ponen por delante la selección de Estados Unidos. ¡Ey! Qué taponazo de Lebrón, bro. Qué taponazo de Lebrón. Vamos a volver a verlo. A tablero. Al tomar por culo. Y encima se le escucha decir... Decir algo como tirarle el traston. Vale. Triple de Booker. Buena transición, ¿no? Muy buena. Ok, ok. Se van de cinco la selección de Estados Unidos. Perfecto. Taponazo de Lebrón. Muy buena defensa. Y triple de Booker para acabar. Muy buen pase de Joel Embiid. También viendo ahí al compañero desmarcado. Facilito. Facilito, facilito. ¡Ey! Muy buena en one de Dylan Brooks. Muy buena en one. Fuerte. Fuerte contra Embiid. Que encima le saca bastantes kilos y le saca bastantes centímetros. Yo, gente, sinceramente, creo que estas Olimpiadas... Todos los demás equipos lo van a tener muy difícil para que no gane Estados Unidos. ¡Ey! Muy buena. Porque, básicamente, este año van con lo mejor de lo mejor. No se han dejado a ningún jugador. Bueno, aparte de Kyrie. También sabemos que Kawhi Leonard se ha bajado del carro al final de todo. Porque quiere preparar la temporada con su equipo para llegar mejor a la pretemporada y todo eso. Pero yo creo que no se han dejado que muy buena. Qué buena puerta atrás de LeBron James, tío. Ya tenía igual... Entonces, al no dejarse nada y llevar lo mejor... Es que... Yo creo que las selecciones lo van a tener muy, muy chungo. Francia quizá le puede llegar a competir un poco. España, no sé yo. España siempre vamos con los mismos. Y al principio, en los amistosos, la liamos bastante. Hacemos que todos los votos se pongan en nuestra contra. Y que voten a los demás para ganar. Pero al final, siempre acabamos dando la sorpresa. Entonces, claro, no lo sé. Muy buen pull-up. Anthony Edwards tiene muy buen pull-up, gente. Pero muy bueno. Se eleva mucho con el salto que tiene. ¡Ey, Tatum! ¡Ey! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se ha ido de los 25 que había en el campo, tío. Con ese reverso. Se ha ido de los 25, tío. No han podido con él. Se ha quedado completamente solo. Y Dylan Brooks no se ha puesto en medio porque ya se veía venir el póster, tío. Que yo creo que no lo ha matado porque... Esa noche tenía que acostar a Deuce y no quería estar muy cansado. Yo creo que el mejor jugador de estas selecciones es Deuce, gente. Sinceramente. Si no lo sabéis quién es, buscadlo por Google. Deuce Tatum. Y ya sabéis por qué. Vale. Ey, triple. Y eso era 3 más 1, gente. Pero bueno. ¿Stefan Curry lleva el 4? No lleva el 30. Este es Curry, ¿no? Qué bueno. ¿Lleva el 4? ¿Por qué lleva el 4 y no lleva el 30? Hay cosas que no entiendo. Vale. James lleva el 6, que ya lo llevaba. Pero no sé por qué no lleva el 30. Otro no puede ser ese triple. Ah, vale, 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 vale. Estábamos completamente... Vale, ah. Este es como el 2, ¿no? Que vas al barrio y te encuentras un medio 99. O sea, si no mete uno, tranquilo, que ya el compañero pide el rebote y te mete el otro en la cara perfectamente. No pasa nada. 37-50. Ya Estados Unidos se ha ido completamente. Jamal Murray, Gwen Triple. Las dos selecciones son selecciones de la hostia. O sea, tienen jugadores muy, muy buenos. Las dos. Canadá tiene Dylan Brooks. Su defensa y su actitud es muy bueno, aunque a mí no me guste. L.J. Barrett. Shai. Tienen a... ¿Cómo se llamaba? El que acabo de tirar. El Jamal Murray. Pero, claro, luego tienen en Estados Unidos que, para empezar, su equipo de suplentes, que creo que es este, es Curry, LeBron, Booker e Yes. La conexión de los papás. La conexión de los papás de la selección. Curry por LeBron James. Ey, qué buena de Dylan Brooks. La va a meter, ¿no? Qué buena. Esa ha sido muy buena, ¿eh? Para contestarla. Bueno, lo que estaba diciendo, que luego te viene en Estados Unidos. Que su equipo suplente es Joel Embiid, Curry, LeBron, Devin Booker y el otro que estaba por ahí pasando. Y, claro, ¿qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer? 54-60. Tampoco iban tan, tan, tan alejados los de Canadá. Qué buena, ¿eh? Muy buena esa, ¿eh? Tanto como LeBron, tanto como Tatum, como Davis, ¿eh? El corte de Davis y el pase de Tatum ha sido muy bueno. Y, claro, para Anthony Davis, que tiene un cuerpo de la leche, para lo dentro ya, cuando está saltando. Es muy, muy difícil. Anthony Edwards, otro pull. ¿Cuántos puntos? Vale, no la ha metido. Muy buena Davis poniendo el pullback. ¿Cuántos puntos? Me gustaría leer luego las estadísticas. Se viene a Leup. ¡Uy! Ah, vale, vale, vale. Era un fake love. Vale, menos mal que estaba por ahí Anthony Davis pasando. ¿Para quién era ese Leup, bro? Era para Edwards, era para Davis. Edwards me gusta mucho, tío. Triple, ¿no? Ven. Facilito. ¡Ay, para matar el cuarto! ¡Vale! ¡Vale, para matar el cuarto! Y, como siempre, dándole un poquito de show a la grada. Anthony Edwards me gustan muchísimo. Me gusta su actitud, su juego, su historia también me gusta mucho. Para mí es uno de los claros futuros, pero... Futuros de la liga, pero no me refiero a un muy buen jugador que sea Lady Littal, no. Sino un futuro icono... Pensad que era un tapón. Un futuro icono de la NBA. Porque ya lo que ha hecho esta temporada con su equipo es muy, muy increíble. Ok, bueno. Muy buena bomba. 61-70. Es que tampoco en ningún momento Estados Unidos se iba de lejos. Estaban todo el rato ahí. Creo que la máxima diferencia que hemos visto que ha habido ha sido de 12 puntos por ahí. Entonces, eso no es mucho. Teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene una selección, yo creo, desde mi punto de vista, mejor en todos los aspectos. Y mejor de rato. Porque, claro, o sea, sí que es verdad que, como hemos dicho antes, en Canadá hay algunos nombres de la NBA que nos suenan. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Lo que iba diciendo. En Canadá hay algunos nombres de NBA como Shai, Dylan Brooks. Todos estos que hemos dicho antes que nos suenan y que son buenos porque son jugadores muy buenos. Pero, claro, Estados Unidos tiene los mejores. Entonces, por eso me sorprende que no se hayan ido de más. Sí que es verdad que es un amistoso y entonces supongo que los dos equipos habrán ido a ganar. Porque el orgullo de las selecciones es más grande que un amistoso cualquiera. Pero, claro, yo creo que... Creo que, desde mi punto de vista, Estados Unidos tendría que haber ido de más. Ahora estamos viendo ahí un poquito más de diferencia. Pero, claro, están todo el rato ahí. Entonces, eso me gusta porque no se hace un partido aburrido ni un partido muy fácil para Estados Unidos. Pero, eh, muy buena. Muy buen robo de Halliburton. Y un mate facilito de espaldas. Vale. Aquí vemos la máxima diferencia, creo, gente. Y cómo se va a quedar el partido. 72-86. 72-86. Tampoco ha estado tan mal, eh. Yo lo he visto bastante bien. Ok, gente. Pues esta ha sido la reacción de hoy. Como habéis visto, Estados Unidos contra Canadá. Un amistoso para prepararse para las Olimpiadas de 2024 París. Ha sido un amistoso bastante, bastante bueno para ser eso. Un amistoso. 72-86 ha sido el resultado final. Y hemos visto una Canadá que ha empezado muy bien con un 11-1 en el marcador en el primer cuarto. Pero luego hemos visto en Estados Unidos que ha conseguido ponerse las pilas y ha acabado ganando el partido de 14 puntos. Y antes de que acabe el vídeo, seguidme por Instagram, que como siempre os lo dejo por aquí abajo. Es donde anuncio todo, futuros vídeos, os hago preguntas, hago retos, etc. También, suscríbete al canal si todavía no lo estás, para ayudar a crecer esta comunidad. Espero que os haya gustado el vídeo, gente. Y nos vemos mañana con más. Que vaya muy bien.